bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con algo que a mí me gusta mucho entre los procesos y que hemos venido evaluado en diferentes vídeos relacionado a lo que es uno de los elementos más importantes en las instituciones y que no se explota que es la data la información a veces ese entorno nos sirve para tomar decisiones de una manera un poco más acertada si no tenemos un modelo en el caso del vídeo anterior se pueden que definimos un modelo preciso para eso vamos ahora a centrarnos al análisis de los datos pero vamos a ver unos elementos que hay que considerar yo sé que en el canal no nos estamos enfocando posiblemente a enseñarles a modo de pizarra un método como tal pero si vamos a estructurarnos a dar si aquellos elementos o condicionantes importantes a la hora que crear estructural lo que es entonces qué temas que vamos a ver ahora el análisis de datos desde el punto de vista cualitativo próximo vídeo nos enfocamos al al cuantitativo así que vamos a hablar de manera orgánica sobre lo que es el análisis de datos cualitativo como análisis de datos le vamos a decir a toda aquella información que nos arroja las diferentes actividades los diferentes procesos toda esa información que nos sirve de insumo que lo tenemos definido ya sea en parámetros en indicadores este escalas de medición o en cualquier elemento que a usted le sirva para poder decir cómo está para tomar una fotografía para decir mire estamos así en este momento pues aquí es donde el análisis de datos se vuelve una herramienta potente para poder estructurar aquella información entonces vamos a verlo cómo se analiza cualitativamente primero partamos de eso cuando estamos hablando de análisis de datos cualitativos estamos hablando de una data que tiene características más de percepción más arraigadas a cualidades por ejemplo de condicionantes que el empleado el gerente el desarrollador de actividades puedo verlo desde su contexto desde su punto de vista es una digamos que de las debilidades que tienen las cualitativas porque si no lo organizamos de una manera eficiente se puede volver contra nosotros porque pierde digamos la calidad de la información pierde calidad perdón la captura de la información que me refiero hay aspectos que pueden depender de algunas características como por ejemplo la calidad la calidad es un concepto cualitativo y que va a depender de algunas condicionantes como cuáles la calidad acuérdense que para mí puede ser una cosa para otra persona puede ser otro requerimiento entonces por eso una estrategia que incluso varias normativas como la dice el 9001 y otras normas que son de la familia ISO orientan a que el concepto de calidad vaya a los requerimientos a los requisitos al establecimiento de requisitos al cumplimiento de esos requisitos que usted espera entonces ahí ya le damos un carácter ya medible que pierde pues esa dualidad que puede tener o la dualidad que puede tener una variable asociada a un análisis de datos cualitativo entonces esa es una característica que puede jugarme a favor o en contra dependiendo de cómo analicemos esa información entonces este tipo de datos los cualitativos ahí está estructural de cierta forma la forma en cómo recolectamos y la forma en cómo analizamos vamos a la recolección la recolección podemos ocupar muchas herramientas de las cuales ya muchas son muy familiar y la hemos utilizado en algún momento este como el caso de encuestas la observación podría ser incluso entrevistas el focus group que es uno de los elementos que a veces se ocupa para cuando se va a trabajar en temas bien puntuales ya este esas son como algunas algunas formas en las cuales yo puedo recolectar datos de tipo cualitativo acuérdense que ese tipo de herramientas me puede servir por ejemplo en una entrevista yo puedo entender qué piensa la persona sobre algo este el nivel de aceptación sobre un servicio etcétera 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 entonces esas herramientas son las que yo exploto y que son las más fáciles incluso la más común es cuando se obtiene información dentro de una empresa ahora cuando hablamos de análisis de datos pues ahí sí vamos a tener dos consideraciones específicas la forma en la cual vamos a a reorganizar la información eso es importante porque cuando son de tipo cualitativo organizar la información tiene un poquito más de grado de dificultad porque porque a veces por ejemplo no es tan fácil ordenar criterios de lo que piensa una persona sobre algo pueden haber muchas variables en la o condicionantes que al final debo de tomar en cuenta a la hora de ir recolectando la información yo debo de clasificar lo debo catalogarlo esto por ejemplo pertenecen a calidad esto se pertenecen a atención esto pertenecen a a la a los tiempos a tiempos definidos un proceso etcétera etcétera yo debo de hacer una clasificatoria para poderla estructurar de una manera y luego de eso viene en sí ya el análisis el análisis en el análisis lo que vamos a hacer es basado en eso en ese en esa estructura que le hemos dado este comenzamos a interpretar ese información esa interpretación también tiene su dificultad porque en los cualitativos acuérdense de que va en juego la percepción de la de un usuario de un cliente de una persona sobre algo y esa percepción a veces se pueden malentender cuando digo malentender es que por ejemplo posiblemente una persona no se esté quejando sino que está diciendo algo favorable y yo lo tome como una queja o caso contrario entonces hay que tener mucho cuidado en esa y por último establecer lo que son conclusiones sobre todo que fácil elementos puntuales para definir el análisis de datos cuando veamos el cuantitativo vamos a ver las diferencias incluso en el cuantitativo es quizás uno de los métodos para mí más utilizados porque ahí sí tengo una información bien puntual a diferencia del cualitativo que el cualitativo juega mucho la percepción de la persona que está dando cierta información espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse dale like dale click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que estamos desarrollando en este caso lo que es asesorio empresarial estamos los días miércoles y los días sábados con Meli así que agradecerles no olviden que el próximo miércoles estaríamos complementando con el análisis de datos por la parte cuantitativa así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo próximo miércoles estaríamos complementando con el análisis de datos por la parte cuantitativa así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo